buenos días chicas les voy a hacer hoy un video blog no sé qué tanto les pueda grabar pero les quería enseñar un poquito que hoy me voy a ir de compras de comidita a ver qué encuentro en las tiendas si ya llevamos bastantes días con lo del virus hoy estamos la verdad no recuerdo la fecha si puedo se las dejo por aquí pero será 19 tal vez 19 de marzo y bueno lo único que yo no he podido encontrar en realidad es pollo y voy a comprar algunas verduras congeladas se me había ido el nombre algunas verduras congeladas y verduras frescas también si no encuentro pues las congeló yo y ya está no nos compliquemos la vida pero la intención es comprar como que una bolsa de congeladas y ya está a ver qué puedo encontrar en las tiendas la verdad que el papel higiénico fue un poquito difícil y yo tenía tenía un poquito pero por si acaso pues ya me compré uno y yo creo que ya estoy bien hasta el verano porque estaba haciendo yo mis cuentas verdad el otro día exagerada pero por lo menos para un mes y medio dos meses tengo porque yo compro papel higiénico en sam's entonces ya saben ahí los paquetes son enormes y entonces solamente somos dos en casa lo cual es una gran ventaja mi esposo de momento sigue trabajando por lo tanto no está todo el día en casa solo soy yo así es que yo mucho tolete pero no utiliza papel de baño entonces vamos a ir a buscar sobre todo pollo porque pollo es lo que llevo dos semanas sin encontrar desea y me suerte voy ahorita a primera hora de la mañana en realidad quería ir a primera hora de la mañana pero ya no abren el supermercado a las 7 de la mañana al que yo quería encontrar la carne sino que lo abren hasta las 9 y ya son las 9 19 porque yo no encontraba la tarjeta de ese supermercado y sí creo que ya las puse un poquito al día ya intentaré enseñarles un poquito cómo es que se ven aquí las cosas ya la verdad desde hace dos semanas que fue la última vez que dos semanas no más o menos unos diez días o una semana que mi esposo y yo fuimos de compras de comidita ya no había papel higiénico ya no había agua ya no habían cosas para limpiar sobre todas las cosas de limpiar era otra cosa que yo necesitaba yo no ando comprando nada de gel desinfectante lo que me gustaría más son las toallitas que uno anda en el bolso porque yo solamente tengo unas pero les cuento que me han durado un montón y yo tengo un vasito desinfectante que también me ha durado un montón y no voy a comprar porque tengo otro en casa de hace mucho tiempo que lo compré en dollar tree así es que no creo comprar a otro porque simplemente puedo ir rellenando y la verdad que yo ya de normal ya saben que sólo salgo de casa cuando tengo que ir a comprar comida o cosas así a las tiendas la verdad que ahora que estoy embarazada me apetece poquito o cero ir de compras les cuento y entonces no he ido la verdad a las tiendas desde hace meses ya como que no hago mis recorridos por las tiendas y para comprar y como pues obviamente sólo simplemente voy a salir si tengo que hacerlo para comprar comida pero yo le dije a mi esposo al estar embarazada por lo mismo yo le dije a mi esposo que lo que voy a hacer es que en la ciudad donde vivimos no hay ningún caso de coronavirus todavía pero ya cuando se llegue Dios quiera que no pero si llega algún caso ya le tocará a él hacer las compras y ya lo bañaré en Lysol cuando llegue a la casa en fin que creo que ya les hablé un poquito de más así es que nos vemos en un ratito hasta ahora ya salí no sé qué tanto les pude grabar como pueden ver lo que son los vegetales las frutas está todo completamente lleno es muy fácil de encontrar obviamente la mayoría de gente se va por lo más fácil por falta de tiempo lo que sea así es que estaba lleno pero los vegetales no me gusta comprarlos en este supermercado porque les cuento que me duran cero o nada o sea los tres días ya se están poniendo malos así es que ahorita voy a ir a Aldis espero encontrar en Aldis un poquito más los vegetales que estoy comprando siempre son los mismos zucchini y poco más no sé si les logré grabar donde estaba lo del pollo a la restricción era de que podíamos comprar cuatro bandejitas de pollo lo cual me salvé porque yo pensé que eran solamente lo iban a poner solamente de dos pero obviamente pusieron cuatro porque las bandejas que tienen solas que cuestan alrededor de dos dólares 50 tienen como tres tres pedacitos de pechuguita cuatro entonces tenía la restricción de cuatro así es que los agarré porque mi plan no es que voy a estar viniendo cada dos días a ganarme cuatro que voy a entrar otra vez voy a agarrar cuatro no mi plan es la es comprar y ya no tener que salir creo que ya se los mencioné pero bueno se los vuelvo a repetir entonces así lo que no había práctico lo que está bastante barrido son los cereales las pastas las salsas de las pastas está barrido ahí completamente arroz frijoles eso también no hay las latas de sopas cosas así fáciles como les digo y las no tan fáciles porque el arroz los frijoles así que la gente tiene que coser también hay muy muy poquito y yo prefiero eso entonces me compré otra bolsita de frijoles el otro día que andaba en walmart con mi prima encontré frijoles es que a mí me gustan los chiquititos sabe entonces encontré otra bolsita y dije la voy a agarrar por si acaso porque de todas formas sé que eso sí que lo ocupo seguido y yo lo que hago es que pongo a coser toda la bolsa y luego congeló lo que no utilice ese día y así pues ya simplemente lo voy sacando pan estaban poniendo pero la verdad es que está bastante surtido este supermercado lo único que no tenían era carne molida que es lo que les digo sí sí o sea así si estuviera ahí no la quería porque había un montón de cerdo pero no quise agarrar cerdo pero como no había carne molida fue como que hay quiero carne molida pero yo creo que tengo un poquito en la casa pero es porque he andado pensando en hacer una receta entonces por esa razón que quería carne molida pero no es indispensable lo que sí para mí era indispensable era el pollo porque quería comer pollo en fin que ahorita como les digo voy a ir a aldi sam's club y walmart así es que ya les enseño un poquito para que vean cómo está por ahí voy a ir al walmart más grande holis les cuento que ya salí de todas las tiendas son las 12 y 40 así es que me habré tardado mi buen ratito porque salí más o menos a las 9 y 20 de casa pero ya tengo básicamente todo todo lo que necesitaba lo único que me falta es agua pero nosotros no compramos agua de botella y la verdad quiero estar a lo más alejada de comprar agua de botellitas digamos me entienden sino que compramos la que la botella que se rellena que eso tal vez me hubiera gustado buscar en walmart otra botella grande y así no nos tenemos que estar digamos saliendo tanto pero bueno ya lo dejaremos más para el futuro pero si tengo bastante comida todo con el esposo siempre tiene que estar saliendo porque él aún trabaja y tiene que todos los días trabajar pero yo quiero salir lo mínimo les voy a ir dejando por aquí las imágenes en aldi básicamente tenían toda la fruta a casi toda la fruta y verdura que normalmente ellos venden ahí porque no tienen como que una gran variedad pero si tenían bien abastecido lo único que no tenían era mucho de los congelados eso no tenía de hoy que muchos de los congelados no no habían en la mayoría de lugares el pan habían abastecido otra vez básicamente tenían todo lo único que no tenían era leche y les quedaba poquito huevo también que creo que eso no se los grabé y si básicamente eso luego en sam's ahí sí que prácticamente barrieron con todos los congelados era lo que menos había el pollo había había apoyo a lo único que lo estaban limitando a uno por persona lo cual me parece bien porque el pollo de estantes grandísimo así es que dura para bastante tiempo así es que lo tenía limitado para una para una digamos una bandeja por persona y luego también papel higiénico no había lo que se había era papel toalla digamos kleenex y cositas así se habían pero papel higiénico no había carne molida pero al final decidí no comprar ahora que yo siento que la carne molida en sam's es carita cuesta más o menos cuatro dólares la libra así es que no compré qué más y yo creo que no era de la yo creo que por eso fue que la sentí cara también porque no era de la de la que ustedes saben que no tiene mucha grasa sino que era de la normalidad pues que trae grasita y que creo que 70% link creo que se le dice otra cosa que no había en sam's eran pañales también creo que es creo que pañales fue lo que grabé un poquito también no tenían detergentes suavite la vía bien poquito suavite le digo yo a todos los aromatizantes de ropa y esas cositas así pues sí que había menos en lo que era y ya no sé y no pude pagar digamos por lo que era la aplicación porque como llevaba apoyo y era un producto limitado solamente podía pagar en caja para que lo tengan en cuenta el otro día fui a otro lugar donde si tenían productos limitados que yo llevaba y me dejaron pagar con la aplicación pero en sam's no y ya como por último en walmart que el walmart creo que es lo que menos le grabé les grabé ahí tenían pañales tenían vitamina c que yo buscando vitamina c para mi esposo que yo no puedo tomar y para que ustedes sepan por si no lo sabían cuando estás embarazada la vitamina c en más cantidades de lo que tú te supones que tienes que tomar y si no recuerdo mal las prenatales contienen vitamina c o pues ya tu cuerpo absorbe la vitamina c de muchos de los productos que tomas o comes por ejemplo yo ahorita embarazada como más fruta por lo tanto agarro la vitamina c de eso digamos y entonces para las que no sepan la vitamina c si tomas más de cierta cantidad de embarazada es abortiva así es que tenga mucho cuidado en eso por esa razón cuando yo me enfermé me enfermé en noviembre y diciembre no pude tomar vitamina c y yo decidí no tomar absolutamente nada de pastillas pero bueno les comentaba que walmart tiene vitamina c si había huevos decía que no había pero si había huevos los estaban limitando a tres cajillas por persona lo cual está bien también muchos de los congelados no habían pero si estaban bien abastecidos ahora les quiero contar el único yo puedo decir que como antojo que yo he tenido durante este embarazo es mango mango es el único antojo que yo he tenido y que cree no encuentro mango en ningún lado no encuentro el mango congelado digamos porque en fruta ya del normal no hay me traje uno chiquitito amarillo que es mexicano mire lo voy a probar el día de hoy me traje uno pero la verdad es demasiado chiquito para los 60 y tantos centavos que cuesta entonces yo andaba buscando un mango congelado y lo había buscado ya como en tres o cuatro walmart si no encontraba y esta bolsa estaba debajo como escondida debajo de los de las otros congelados pero era la bolsa grande de siete dólares pero yo dije mira me la llevo porque no voy a hacer que después el niño me van a hacer con la boca abierta fuera todo de comer mango y no tener así es que contenta de que encontré mango encontré absolutamente todo lo que necesitaba como les digo bendito sea dios y ahora sí ya voy a casita y ya tengo que dejar de salir la verdad que no me gusta salir ya lo saben como siempre les digo pero ahora lo hice más por necesidad que por gusto y si contenta de que llevo todo y contenta de que la gente ya se está volviendo un poquito menos loca o por lo menos eso pensaba porque cuando yo llegué a sams no había nadie no había cola para entrar ni nada y ahorita cuando iba saliendo la cola daba la vuelta de entrada así es que ya se estaba poniendo todo un poquillo más loquito digamos la situación así es que ya saben si tienen que hacer compras y si tienen la posibilidad de salir por la mañana mejor vayan por la mañana porque luego ya por la tarde parece que se pone todo un poco caótico pero bueno ya les grabó en cuanto llegue a casa les voy a enseñar un poquito aquí el caos de mi cocina de mi nevera perdón todo esto de aquí son frutas estas son cositas así congeladas que normalmente no compramos pero ahora pues por lo sea por si acaso lo tenemos ahí algún día que tenga pereza que no quiera cocinar este pan fue el que compré el otro día en aldis y yo no estaba comprando pan pero bueno ahí básicamente lo que tengo es puros vegetales congelados y el hielo y todo esto de aquí es carne esto de aquí son como pueden ver trap cake esto de aquí que es bueno aquí abajo hay como que un salto preparado que venden en sam's club estas dos de aquí son las bandejitas chiquitas que compré al principio de pollo esta bandeja de aquí es de piernas de pollo ya la teníamos y esta es nada más una pechuguita que metí ahí porque compré las pechugas de sam's entonces aquí tengo el resto de pechugas que no estoy cocinando ahorita luego esto es carne esto de aquí también es carne y luego esta de aquí son costillas y esto de aquí es cerdo esta es lo mismo que esto de aquí que me gusta hacerlas con las lentejas esto de aquí es pollito con hueso porque mi problema era que no encontraba pollo sin hueso y luego aquí pues camarones atrás tengo más al digamos lo que es salmón atrás tengo otra bolsita como de seafood y aquí tengo estos de aquí que se llaman scallops creo yo entonces básicamente si tenemos nevera llena y todo esto de aquí es fruta como pueden ver helado este es un cake que hice y lo congelé y un poquito por aquí también que a veces cuando hago los jugos o me sobran jugos o es muy y los pongo aquí y así es como está de full mi nevera pasando la parte de la refrigeradora como pueden ver tengo huevos para un buen rato que eso en esta parte de aquí de paso les enseño cómo lo organizo tengo queso y en esta parte de aquí tenemos lo que es bacon y salchichas a esto de aquí hummus porque a mi esposo le gusta luego ahí lo que tengo es este bueno yogur como pueden ver estaba clave como la estaba comiendo porque ya no me alcanzó en el congelador mantequilla estoy ahí también es que eso que lo acabamos de comprar en walmart y luego pues aquí un poquito lo que mantenemos normalmente que es básicamente jugo de naranja lo que siempre tomamos yo últimamente embarazada así que tomo jugo antes no tomaba ahora tomo jugo de naranja la leche está con chocolate leche de almendra el té de mi esposo y el agua para mí tengo fresas estos de aquí chicas que son así como de huevitos son como unas tortillitas súper súper finas y luego ahí tengo unos tomates que tengo que utilizarlos luego esos jugos también son los que tomo los dos son de zanahoria y bueno cerveza vino eso y más jugo de ciruela porque la verdad me va mal en este embarazo y luego en esta parte de aquí les enseño rapidito básicamente tengo de estos se me olvidó el nombre brócoli y los zucchinis que a mí no me pueden faltar los zucchinis maíz y atrás hay una zanahoria luego que espinacas ensalada uvas y eso de ahí es tapio y estoy aquí son green peppers aquí de este lado la docena de de salsas que siempre tenemos en todas las casas y que utilizamos la mitad pero como pueden ver estamos bastante llenos y tengo como les digo frijoles arroz quinoa cositas así para combinar secas que las tengo que cocinar y ya tenemos suficiente comida y no tenemos que salir como les digo la que no tienen que salir soy yo está agachada un ratito ahí ya me canso pero a mi esposo si aún tiene que trabajar entonces nada simplemente mantener como que las medidas ya le dije que se quite la ropa cuando entre en casa que se dé una duchita creo que los van a estar dejando salir un poquito más temprano así es que le dije que en cuanto entre se quite la ropa ahí abajo en el cuarto de la lavandería ese baño sólo lo utiliza mayormente él y que deje ahí pues la ropa ya lista para lavar y que simplemente se vaya a duchar se lava las manos y todo eso y lo que les quería comentar era esto que yo les decía que yo había salido porque obviamente no habían casos pero justamente ahorita cuando iba entrando a casa no ahorita pues cuando entro una casa mi amiga me mandó un mensaje con un screenshot de que ya tienen el primer caso aquí en la ciudad donde vivimos así es que yo ahora sí ya que me encierro en casita y ya de verdad voy a intentar salir lo mínimo mínimo posible hoy es otro día para las que incluir esto rapidito y bueno y se acabó de venir de la calle como pueden ver fui a hacer más compras han pasado alrededor unos 10 días desde la última vez que fui y les quería comentar un poquito qué es lo que estamos haciendo ahora por ejemplo yo vine me quité mis zapatos como pueden ver incluso ya está andway short me quite la ropa aquí tenemos nosotros un baño pequeñito donde está el lavador y todo eso entonces metí la ropa ya hay la ropa que llevaba puesta me fui a cambiar pero bueno como les comentaba ahí dejamos los zapatos normalmente yo los esprayó con un poquito de la isol aunque este la isol no mata ese virus pero para paz mental pues lo utilizo luego también utilizo estas wipes que tampoco pero para paz mental como les digo y lo que hago es que con una wipe limpio el teléfono las llaves lo que son las cositas de ahí de la puerta a lo de la luz porque si la encendemos o la apagamos y todo eso y así de esa manera ya queda limpio pero ahora les quería comentar que también lo que voy a hacer es que antes de guardar todo lo que son estas cosas en la en el pantry o en la refri las voy a pasar a limpiar también con los wipes para quitar cualquier germen germen y otra cosa que voy a hacer también es que no las seco y eso es algo que tengan en cuenta porque ustedes tienen que leer aquí por ejemplo esta dice que hay que dejarla durante 15 segundos entonces yo no la voy a sacar simplemente los voy a dejar ahí que se sequen un poco al aire libre en lo que es la plancha aquí de la cocina y ya está así es que si esto es lo nuevo que hemos implementado ahora antes la otra vez que viene simplemente agarrar las cosas y la guardé pero la verdad que ya hay a 45 casos en la ciudad donde vivo y cuatro de los casos son aquí prácticamente salidos prácticamente de donde vivimos entonces y por esta razón estoy tomando extra cuidado y bueno ahora lo que voy a hacer con lo que son las verduras digamos como pueden ver aquí tengo cebolla lo que haré es que le voy a quitar como que las primeras dos cascaritas yo sé que eso las mantiene más frescas pero bueno ni modo toca y luego la que son digamos tomates y pimientos que compré los voy a lavar antes de meterlo a la nevera otra cosa que les quería comentar como pueden ver que están todas las sueguitas que utilicé estas bolsas de aquí yo las reutilizaba siempre para digamos lo que son las papeleras de los baños para cuando andaba limpiendo la casa necesito bolsas así pequeñitas para ir simplemente poniendo ahí la basurita pues las reutilizaba pero ahora no las voy a tener que tirar al igual que esta de papel y ya me canso bastante para hablar pero bueno espero que no piensen también que soy así como que demasiado exagerada pero para los que no sepan estoy embarazada entonces por esta razón para mí cualquier cuidadito extra que esté tomando no está de más como ya les había comentado yo quería que mi esposo sobre todo fuera a hacer las compras pero uno pensando se le van a olvidar cosas que no sé qué pero ahora me gusta que prácticamente todos los supermercados de aquí por donde vivo tienen horas especiales para las embarazadas personas mayores personas en más riesgo podríamos decir entonces yo me aprovecho de eso de que hay menos gente y el otro día aquí comentando les y hablando con mi prima obviamente el virus si alguien de tu caso la agarra es muy difícil que tú no difícil pero de que tú no lo agarres porque obviamente hasta que la persona se da cuenta de que tiene el virus pues ya han pasado varios días y han convivido juntos y entonces hablábamos de que las personas que deberían de hacer la compra de la casa deberían de ser las personas que se cuidan más por ejemplo yo ahorita que fui a ese supermercado yo me lavé las manos dos veces yo desinfecté bien todo lo que era el carrito con las toallitas húmedas de ahí yo también cambiando mis toallitas a húmedas desinfectantes y me desinfectaba las manos digamos después de agarrar la carne después de agarrar las verduras y cosas así siendo sinceras mi esposa con mi esposo cuántas veces lo va a hacer cero veces él va a agarrar todo lo va a llevar y si acaso se va a desinfectar las manos cuando llegue al carro así como que yo soy la más cuidadosa de la casa es mejor que yo vaya a hacer las compras y sobre todo es aprovechando obviamente la oportunidad de que los supermercados pues están abriendo más temprano para las mujeres embarazadas o sea para las personas de riesgo en general pues aprovecha como les comento y antes que le olvide que cuando iba al supermercado de verdad que hay gente que no sé es que no hay palabras para describir ese tipo de personas que justamente me iba a bajar del carro y iba escuchando la radio y que hay un vídeo que anda en internet yo no lo he visto aún de un hombre aquí en eeuu creo que era que estaba como que tosiendo encima de todo lo que eran las verduras saben a propósito yo he visto vídeos de gente como que lamiendo yo no sé si son nuevos eran viejos ya saben la gente como es siempre han habido sus cuatro locos en el mundo de gente lamiendo como que donde tú agarras los carritos y cosas así y yo digo es muy triste que haya gente con mente tan sucia que sabiendo pues de que ellos tienen algún virus alguna cosa y simplemente por pura maldad quieran pasárselo a alguien más saben eso es muy muy triste y entonces yo me iba bajando del carro y así como que tengo que comprar verdura pero bueno ni modo toca por eso como les digo no está de más sobre todo con las verduras ya saben la ven las súper súper bien antes de guardarlas en su nevera y la ven a después de sacarlas en la nevera que nunca está de más dos o tres veces lavarlas lo único que me fijé cuando cuando recién embarazé yo estaba buscando así como que como limpiar las verduras y cosas así y una de las cosas que decían era no limpiar las con jabón no recuerdo bien ahorita por qué era pero decía no limpiar las con jabón obviamente con este virus si no tiene la pena limpiar las con jabón porque es lo que mata el virus el jabón es otra cosa que también que escuché que no anden comprando así como que jabón antibacterial ni nada el jabón que haga más espuma es el mejor porque lo que mata el virus es el jabón de espuma entonces si tengan en cuenta eso y ahora sí les voy a dejar no sé en qué parte les voy a colocar este clip pero bueno les quería hacer un poquito esta actualización hay otra cosita también por la que volvía a ir a hacer compras ahorita fue porque en la próxima semana estamos a viernes la próxima semana ya es día de pago entonces obviamente si ahorita cuesta encontrar cosas en día de pago va a ser peor entonces yo decidí ir un fin de semana antes para ver si encontraba cositas y así tampoco andar con un montón de gente a la misma vez y sí esa es otra de mis razones en fin ya las dejo con el siguiente clic del otro día hasta luego pero bueno espero que este vídeo no se les haya hecho como que aburrido sino que simplemente les quería enseñar un poco mi punto de vista desde donde yo estoy digamos la situación como está desde este lado al país ya saben que yo vivo entre georgia y alabama así es que sí para que sepa más o menos cómo está la situación por aquí espero no haberlas aburrido déjenme saber cómo están ustedes en qué parte del mundo viven sé que en españa están muy mal en italia obviamente peor mi mamá mi hermano viven en españa ahorita también mi sobrinita está en españa tengo prima una prima también ahí y bueno hay muchísimos amigos allá en españa espero de verdad que todo el mundo esté bien que se cuiden salgan solamente si tienen que hacerlo mi mamá trabaja entonces ella sí que tiene que estar saliendo mi hermano también tristemente pero bueno están intentando cuidarse en la medida de lo posible según en mi país y nicaragua ya hay un caso pero ya saben el gobierno de país es un desmadre así es que no se sabe en realidad si sí o si no pero déjenme saber ustedes es que me están mirando de si me miran aquí en eeuu cómo está la situación ahí donde están o desde qué país me miran que cómo está la situación de ustedes y de verdad chicas si no tienen necesidad de salir y chicos no salgan mejor quédense en casa independientemente de que de que como les digo que no hayan casos en su ciudad o algo así como ven yo les dije que salí porque tenía que comprar comida pero yo a tiendas y cosas simplemente por ir no salgo y si mejor quedarnos en casita para ver si esto se acaba pronto en fin que de verdad espero de que todos todos se encuentren bien que sus familias estén bien que no les pase nada y ya nos veremos en un siguiente vídeo chao